¡Vamos! Hola que tal aficionados del NFL, hoy nos encontramos en otro video más y en esta ocasión amigos vamos a hablar de lo que ha pasado en la semana 13 de la NFL. En esta ocasión empezamos hablando de lo que pasó el día jueves y es que tuvimos tres partidos del día de acción y gracias, una tradición que se ocupa para darle gracias a la vida allá en Estados Unidos. Los Lions se enfrentaron al equipo de los Osos, 23 a 20 acabó un partido que la verdad nadie imaginó que se cerraría tanto, los Lions en un principio ganaban fácil pero poco a poco el equipo de Osos empezó a recortar distancias y se quedó a 3 puntos del equipo de los Lions, si no hubieran cometido tantos errores y no le hubieran hecho una grosería a su público al malgastar tantos segundos teniendo un tiempo fuera para meter un gol de campo y empatar el partido y que se fueran a tiempos extras, los Osos a lo mejor hubieran ganado porque el equipo de Lions no estaba jugando bien en la segunda mitad, pero bueno ganaron en el día del pavo los Leones de Detroit. Quienes también ganaron fueron el equipo de los Vaqueros, 27 a 20 vencieron a los Giants, un partido que la verdad no nos gustó creo que a nadie, ambos equipos no están en buen momento, tienen bastantes bajas, al menos los Vaqueros porque los Gigantes están totalmente perdidos, están en reconstrucción y necesitan tiempo, ya fuera una locura que hubieran ganado los Gigantes sabiendo que Dallas es un poquito mejor a ellos. Los Packers se encargaron de destrozar a los Delfines, 30 a 17, gran partido de George Jacobs, realmente no lo pudieron frenar, ni a él ni a la gran ofensiva que tienen los Packers, están en un gran momento y sobre todo la defensiva, limitó, capturó, presionó e hizo lo que quiso con Tua Tagovailoa, quien prácticamente decepcionó una vez más. Parece que los Delfines solo vencen y gustan contra equipos malos, pero contra equipos buenos o en climas complicados se vuelven pescados. El día viernes también tuvimos juego, se enfrentaron los jefes de Kansas City y las Vegas Raiders, un partido realmente cerrado, sabíamos que a estos jefes siempre se le complica enfrentar a Max Crosby y la defensiva bastante imponente que tiene el equipo de Raiders, pero jamás imaginamos que la defensiva de jefes iba a decepcionar, en un principio Patrick Mahomes iba ganando regularmente tranquilo, pero poco a poco el equipo de Las Vegas se acercó, en un momento remontó a los jefes y es cuando Patrick Mahomes y compañía despertaron por un momento y tomaron ventaja 19 a 17 ya en el último cuarto, los de Las Vegas ante tal situación se pusieron las pilas y armaron una gran serie ofensiva ya en los últimos segundos del partido, sin embargo un fútbol acabó con sus aspiraciones de dar la vuelta al marcador, si una vez más los jefes se han salvado por un milagro, muchos hablan de que los jefes están en crisis, pero yo creo que no es momento de hablar de eso aún, porque conocemos a Patrick Mahomes, conocemos a los jefes, en un momento pueden estar en un pequeño bache pero siempre logran salir de él y ya vimos lo que pasó la campaña anterior, más o menos así estaban, ah como dato extra, los jefes con esa victoria ya amarraron play jobs, nadie los puede sacar de ahí y solo pelean por quedarse en el primer lugar de la americana. El día de ayer se enfrentaron el equipo de los Falcons y el equipo de los Chargers, un partido muy defensivo, bastante reñido pero que se lo terminó llevando el equipo de los Chargers, porque cometió menos errores, es increíble que Kirk Cousins tuvo cuatro intercepciones, además la defensiva de Chargers capturó a este hombre, forzó un balón suelto y prácticamente la defensiva fue la que sacó este partido, porque la ofensiva tuvo bastantes errores, a Justin Herbert le llegaban constantemente y no lo dejaban trabajar, pero gran triunfo de los Chargers ahora mismo están muy cerca de meterse a playoffs, muy cerca de adquirir su boleto a post temporada. Quienes también están muy cerca de adquirir su boleto a playoffs son los Steelers, los Steelers que vencieron en un juego de bastantes puntos a los Bengals 44 a 38, un partido que al principio se les estaba complicando pero poco a poco supieron tomar la ventaja y ya no la soltaron, lo único que me preocupa es que los Bengals con bastante facilidad lograron ponerle 38 puntos a esta gran defensiva que no suele recibir bastantes puntos, pero bueno un triunfo es un triunfo, como sea los Steelers están sacando los partidos adelante y es de reconocerse, Russell Wilson aquí brilló, la ofensiva estuvo muy bien y si continúan jugando así son un serio candidato para quitarle el trono a Mahomes, quienes la verdad me están decepcionando bastante esta campaña son los Tejanos. Los Tejanos vienen de ganarle pero con bastante sufrimiento al equipo de los Jaguares de Jacksonville, un partido en el que los Jaguares no contaban con el señor Trevor Lawrence, eso a partir del segundo cuarto porque en el primero si estuvo pero lo conmocionaron, una jugada realmente sucia, la verdad que bueno que expulsaron al defensivo de los Tejanos, pero bueno Mac Jones suplió al señor Trevor Lawrence y no lo hizo nada mal en el cuarto cuarto porque durante el segundo y tercer cuarto estaba regándola horrible, de hecho los Tejanos iban ganando cómodamente pero al final se estaban durmiendo, si no fuera porque ya no le quedaba bastante reloj yo creo que estos Jaguares a lo mejor hubieran remontado porque la defensiva de los Tejanos no está jugando bien y la ofensiva como que tiene la pólvora mojada y si hablamos de pólvora mojada no podemos dejar de hablar del señor Aaron Rodgers quien perdió otra vez junto con los Jets 21 a 26 ante el equipo de los Seahawks, un partido en el que principalmente iban ganando. Los Seahawks estaban cometiendo bastantes errores, parecía por un momento que no querían ganar pero ya a partir del segundo cuarto dejaron de cometer tantos errores, se enfocaron y ganaron 26 a 21. Ya sabíamos que esto iba a pasar, Aaron Rodgers no está jugando bien, ya no es el mismo y tiene un equipo nefasto, al parecer no era el problema Robert Saleh, siempre fue Aaron Rodgers. Los comandantes vencieron 42 a 19 al equipo de los titanes, un partido realmente dominado por el equipo de Washington, apenas en el segundo cuarto ya iba 28 a 0 el partido, ya al final el equipo de los titanes empezó a recortar distancias pero solo lograron maquillar un poquito el resultado. Los vikingos lograron rescatar una victoria realmente emocionante, por un momento pensé que los cardinals iban a alzarse con el triunfo puesto que iban ganando por dos posesiones ya en el cuarto cuarto con pocos minutos en el reloj y ahí es donde nuevamente vimos la magia de Sam Darnold y también la defensiva supo ajustar ya que por ahí le interceptaron al señor Carl Murray, lo presionaron bastante y al final los vikingos remontaron el partido 22 a 23. Algo similar vimos en el partido de los Pats enfrentando al equipo de los Colts, un partido muy reñido, sabíamos que Drake May y compañía no se iban a despedir de esta campaña sin antes dar lucha y vaya que pusieron a sudar a los Colts, un equipo de Colts que la defensiva me tiene totalmente decepcionado porque no lograban parar al corredor de los Pats y porque Drake May hacía cualquier cosa con ellos, menos mal que ajustaron y en el último cuarto lograron remontar gracias a Anthony Richardson, además los Colts también fueron muy valientes ya que en lugar de empatar el partido decidieron remontarlo al hacer conversión de dos puntos y con escasos segundos en el reloj. Los Bucaneros fueron a Carolina y lograron rescatar una victoria totalmente increíble, las Panteras ya sabíamos que iban a vender cara a la derrota pero no sabíamos que iban a hacer sufrir bastante a los Bucaneros, prácticamente a Baker Mayfield lo hicieron sudar bastante, le interceptaron como dos veces, lo pusieron bastante incómodo, en momentos desaparecía Evans, estaban jugando muy bien el equipo de las Panteras a pesar de que no tienen un gran roster, tanto así que al final casi vencen al equipo de los Bucaneros, si no fuera porque Baker Mayfield logró armar una gran serie ofensiva que culminó en el empate de 23 a 23, fueron a tiempos extras y ahí el equipo de los Bucaneros fallaron el gol de campo, le tocaba el turno a la ofensiva al equipo de los Panthers y ya estaban en zona de puntos, pero soltaron el balón y le dieron la última posibilidad al equipo de los Bucaneros de llevarse el encuentro y así lo hicieron los Bucaneros, con bastante sufrimiento y un gol de campo más o menos largo lograron remontar a estos Panthers en tiempos extras, parece broma pero sí, los Panthers están resurgiendo, los Rams lograron vencer 21 a 14 el equipo de los Santos, en un principio el equipo de Rams estaba sufriendo por todos lados, Matthew Stafford no lograba hacer nada, los receptores soltaban balones, no podían detener a Alvin Kamara pero todo eso cambió en la segunda mitad, los Santos perdieron profundidad, los Santos dejaron de hacer muchas cosas y los Rams se pusieron las pilas y lograron vencer al equipo de Santos 21 a 14, Philadelphia venció 24 a 19 al equipo de los Baltimore Ravens, un partido que al principio Philadelphia iba perdiendo 9 a 0, pero poco a poco Jalen Hurts y compañía se pusieron las pilas y lograron remontar el encuentro, a partir de ahí Baltimore nunca más logró tener la ventaja de nuevo, cabe mencionar que el señor Justin Tucker falló bastantes goles de campo y eso le hizo más fácil la vida a Philadelphia en Baltimore, además Saquon Barkley logró ponerle el último clavo en el del equipo de Cuervos, también quiero mencionar que la defensiva de Philadelphia logró ponerle un alto a esta ofensiva de Cuervos que sí cometió bastantes errores pero parte de ellos fueron gracias a las actuaciones del señor Blankenship que por ahí salió tocado salió lastimado y ya no volvió, también de Cooper de Jean, Jalen Garter y estos Eagles que están ahora mismo creo que a la altura de Lions, ya veremos si es que llegan a final de conferencia, pero ahora mismo han despejado muchas dudas y por último los Bills en una gran nevada lograron vencer 35 a 10 al equipo de los Niners, en este partido solo con ver el marcador podemos darnos cuenta de lo que pasó y lo que pasó fue que los Bills apalearon al equipo de San Francisco, unos 49ers totalmente apagados en ofensiva y la defensiva fue un fiasco, si tenían bastantes lastimados pero ya la verdad creo que los Niners deberían empezar a pensar en la siguiente campaña, aunque claro tienen todavía la pelea por su división pero yo lo veo muy complicado sobre todo porque no vemos esa chispa que vimos el año pasado con estos Niners, en cambio los Bills están más prendidos que nunca, Josh Allen está jugando a un nivel bárbaro, ya veremos si le alcanza en playoffs contra Mahomes pero de momento una vez más ilusionan a sus fans, los Bills con esa victoria aseguraron una vez más el título divisional por octavo año consecutivo, prácticamente después de que el señor Tom Brady se fue de los Pats los Bills renacieron y tomaron la batuta de esta división y si amigos también tenemos un partido pendiente que se juega el día de hoy, se enfrentan los Broncos contra los Browns pero ya les haré un resumen de lo que pasa en ese encuentro más adelante en un vídeo corto, de momento amigos eso ha sido todo del día de hoy, si les ha gustado regalen su like, compartan este vídeo con todos sus amigos y suscríbase con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga, una vez dicho eso nos despedimos, pasenla bien, hasta la próxima.